Master Pucca ¡Oye loco! ¡Saca la galleta! Morena sí, que sabe besar Y morena sí, que me quiere a mí Tiene en mi morena unos labios rojos Que cuando me besan yo me vuelvo loco Morena sí, que sabe besar Y morena sí, que me quiere a mí Con mucha elegancia mueve su cintura Y es que hay en su cuerpo ritmo y sabrosura Morena sí, que sabe besar Y morena sí, que me quiere a mí Cuando ella me mira yo me desespero Y es que hay en sus ojos un mirar de fuego Oye Karime, para ti, chula Mi morena sí, que sabe besar Mi morena sí, que me quiere a mí Con mucha elegancia mueve su cintura Y es que hay en su cuerpo ritmo y sabrosura Mi morena sí, que sabe besar Mi morena sí, que me quiere a mí Cuando ella me mira yo me desespero Y es que hay en sus ojos un mirar de fuego Mi morena sí, que sabe besar Mi morena sí, que me quiere a mí Oye nena Oye nena Si tú querías swing Toma swing Saxé a L.F. Fernández Con tu sabor Mi morena sí, que sabe besar Mi morena sí, que me quiere a mí Mi morena sí, que sabe besar Mi morena sí, que me quiere a mí Mi morena sí, que sabe besar Mi morena sí, que sabe besar Mi morena sí, que sabe besar